¿Su nombre? Paulino Rodolfo Rosas ¿Cómo se enteró de nosotros? A través de una página de internet tuvimos una comunicación y también a través de una página de Magistros ¿Qué le pareció el curso? Muy interesante yo tenía algunos antecedentes pero no tenía nada así de un taller práctico entonces tenía mucho interés de venir, ya tenía interés de ir a los cursos que dan en México pero yo vengo de Saltillo y aquí en San Luis se me hizo más cerca entonces dije aunque sea sábado y domingo Día del Padre, no me lo pierdo y vamos muy satisfechos muy contentos yo tengo la idea de empezar me gusta ¿Qué quiere cultivar? Hortalizas principalmente ¿Consumo propio? En principio fue consumo propio para ir sacando los parámetros ir viendo ¿verdad? las velocidades acostando el método y posteriormente ir avanzando un poquito